Hablamos ya de política internacional, hemos hablado de educación y tenemos que hablar obviamente un poco de la política argentina, esta política tan complicada que va de a poco camino a las elecciones y yendo, a medida que vamos acercándonos a las elecciones, se nos empieza a complicar un poco más el momento de elegir en la Argentina. Está muy claro, esto no es muy fácil adivinar, que es muy posible que el color político de quien va a regir los destinos de nuestro país va a cambiar a fin de año. Eso es lo que dicen las encuestas, eso es lo que dice el sentido común, veremos en manos de quién queda. Pero es importante siempre analizar un poco la política y entender un poquito también con la mirada puesta en el futuro. Para eso estamos conectados con el diputado nacional Alberto Acef, diputado por Propuesta Republicana. Alberto Acef, un placer saludarlo, Raúl Vázquez es mi nombre. Uy, cómo le va. Yo soy diputado por UNIR, que es el partido nuestro, que integra, junto por el cambio, aliado de Propuesta Republicana, pero no pertenezco directamente al PRO, sino que soy aliado. Usted tiene, de hecho, unos inicios en la juventud radical, si no me equivoco. Usted es radical de toda la vida, ¿no? Bueno, yo originalmente, sí, antes de ser ciudadano, en aquel tiempo era 18 años, fui ya militante adolescente de la Unión Cívica Radical. Sí, está muy bien. Y después fui, dentro de mi trayectoria en el partido radical, tengo el honor de haber sido el secretario general de la juventud, que fue para mí el honor más grande que tuve en mi carrera política, porque ser en los inicios el secretario general de la organización juvenil, es uno de los timbres de honor más importantes que lo pude tener, por lo menos así lo siento yo. Seguramente, con una juventud que, me parece a mí, tenía otras inquietudes y estaba mucho más volcada a lo que era la política y el futuro de este país, ¿no? Eso ha cambiado un poco, ¿no? Sí, nosotros no pensábamos en cargos ni en cómo financiar nuestra actividad, sino que lo hacíamos a pulmón, en serio. Todos lo hicimos así. Cuando yo, con algún compañero correligionario, abrimos un Ateneo, un sub-Ateneo, como se llamaba el radicalismo, lo hicimos alquilando una vieja casa de nuestro peculio. Por supuesto, eso de nuestro peculio es un eufemismo porque fue con la ayuda de mi padre, ¿no? Claro. Pero ni remotamente pensábamos en ir al comité a pedir un subsidio, un apoyo, o que nos ayuden a alquilar. Lo que íbamos al comité a anotar, a registrar eso al Ateneo, porque era una forma de darle formalidad, de darle la solemnidad que correspondía a la iniciativa nuestra. Pero todo era así, a pulmón. Era a pulmón, y digo yo, también era un poco más romántico, ¿no? Tenía un poquito más de sentido esa lucha en ese momento. Cuando hoy vemos nosotros, algunos políticos, jóvenes o grandes, no importa la edad, donde lo que están peleando es por un cargo, por tomar una porción de poder de manera personal, uno empieza a mirar el pasado y se da cuenta y empieza a entender por qué la Argentina también está como está, ¿no? Sí, la Argentina ha decaído mucho en valores, y por supuesto económicamente ni hablar, pero los valores son los que realmente han generado la decadencia. La decadencia de los valores es la que causa la declinación, el deblez y tambaleo de la economía, ¿no? Así es, pero bueno, tenemos que lidiar con estos políticos, con esta política y con esta realidad, así que lo invito un ratito a pensar juntos y analizar un poquitito lo que viene. Decía yo al inicio de la nota que de alguna manera, esto me parece a mí, es una opinión personal, yo creo que va a cambiar sin dudas el color político de quienes van a regir los destinos de nuestra patria. La lógica indica que la oposición va a llegar al poder. Ahora, el tema es entender a la oposición, donde digo yo que empiezan a surgir algunas mezquindades, algunas cuestiones que tienen que ver más con los personalismos que con otras cuestiones. ¿Cómo ve usted parada la oposición ante la coyuntura argentina, ASEF? Bueno, yo coincido con lo que usted, digamos, contextualiza con su pregunta. Es un escenario donde inexorablemente hay que cambiar, no se puede seguir con este desgobierno, con este aquelarre que tiene forma institucional de gobierno, pero que nada más que es una forma. Imagínese un presidente para decir algo que todo el mundo ya ha señalado, pero yo lo quiero recalcar. O va a inaugurar las ampliaciones y construcciones nuevas del aeropuerto que pasa a ser uno de los más grandes de América Latina, que es Ezeiza, y dice, bueno, inauguro esto, pero pido que no se use. Realmente es algo de loco, de desquiciante. Bueno, eso es como un detalle menor de lo que es el desquicio de este gobierno. Yo no creo que pueda este gobierno sucederse a sí mismo, aunque sea bajo la forma de alguna candidatura, o sea, digamos, que plantea alguna renovación de algo que ya no tiene capacidad de renovarse, está agotado. Entonces, en ese agotamiento se cimenta, en primer lugar, que la oposición va a triunfar en la elección finalmente de octubre y va a asumir el gobierno con todas las bombas que dejan encendidas, las mechas, este gobierno que se va, pero bueno, va a asumir la oposición. Ahora, la oposición, que es Juntos por el Cambio, da la impresión, lo digo con toda objetividad, pero no exento de cierto dolor que estoy teniendo, da la impresión de que no está a la altura de las circunstancias. Y no porque haya internas, porque las internas son sanas, sino porque parecería que esas internas se transforman en un enfrentamiento personal, egoísta, casi encarnizado, no de parte de quien yo apoyo, que es Patricia Bullrich, que apoya a nuestro partido, que respalda, porque ella la veo con una actitud más equilibrada, es dura, es firme, es corajuda, pero no hace cuestionamientos personales. Pero, por ejemplo, los demás actores, lo que hizo Vidal ayer o anteayer, de pedir, bueno, bajemos todas las candidaturas, barajemos de nuevo, ¿qué quiere decir eso? Tiene que decir, en todos los casos, pongámonos, hagamos un acuerdo, un reglamento de cómo comportarnos, los candidatos, pongamos algunas reglas, digamos, cuáles son las propuestas básicas en las que estamos como denominadores comunes todos de acuerdo, para darle más certidumbre a la ciudadanía, eso podría ser. Pero decir, bajar a esta altura, a dos meses de la inscripción, menos de dos meses de la inscripción de los candidatos, no tiene sentido ir todo para atrás y empezar de nuevo. ¿Cómo vamos a empezar de nuevo? Si se ha hecho una construcción política, por ejemplo, por parte nuestra, con Patricia, se ha hecho una construcción política muy difícil, muy compleja, pero muy empeñosamente articulada, y estamos en esa construcción que es precisamente lo que se necesita construir bien para que después llegado al gobierno, esté cimentado ese gobierno por una construcción política sólida, porque si no, justamente llega un outsider que no tiene, tiene a lo mejor un deslumbrante discurso, pero ese discurso está construido como castillo en la arena. Entonces, por ejemplo, eso y después que una dirigente principalísima de la coalición diga Macri ya se fue de la coalición, pero ¿cómo va a decir semejantes cosas? ¿Qué busca? ¿Un título de diario? ¿Un título de la televisión? Sí, la verdad que la oposición, como usted dice, a veces parece que no está a la altura. Recién habló con usted del outsider, y está claro su apoyo a Patricia Bullish en esta contienda, y ha habido diálogos, más allá de que Patricia Bullish cortó por Rosano, planteando diciendo que ella es solo de Juntos por el Cambio y punto final. Pero bueno, aparece el nombre de Milei ahí. ¿Usted cómo analiza la figura de Milei? ¿Dónde empieza, de alguna manera, a tener bastantes seguidores? Digo yo, uno a veces se pone a analizar cómo está visto, cómo se está viendo a Milei, y empieza a hacer un poco más seria su situación de cara a las elecciones. ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo lo ve usted? Sí, Javier es un hombre que está representando cada vez más claramente una extendida bronca que hay en la Argentina. Hay mucha bronca en la Argentina, hay mucho rechazo a la clase política, la frustración ha golpeado muy fuerte en la clase media, los sectores juveniles que no ven ningún futuro. Y bueno, un hombre que plantea decirle basta a la casta, decirle basta a todo esto, bueno, resume, sintetiza en cuatro o cinco conceptos o ideas fuerzas, incluyendo la libertad carajo, que evidentemente representa un anhelo, digamos, ensordecido pero insistente de muchísima gente. Ahora, eso no basta para gobernar. Y él lo sabe, y por eso, como lo sabe, tiene unos gestos de acercamiento a Macri, a Patricia, a todos nosotros. Eso es evidente, yo lo vivo con él cuando estoy en la Cámara, muy simpático, muy cordial, muy respetuoso, muy amigable, y yo con él, como todos nosotros los que estamos con Patricia. Pero ese llamado a que nos vayamos con él o que hagamos alguna fuerza distinta junto por el cambio, a esta altura, lo mismo que decía De Vidal, a esta altura sería empezar de nuevo a construir una endeblez, como propuesta a la ciudadanía, porque es como que se está improvisando. Otra cosa es que para gobernar a partir del 10 de diciembre, Patricia tenga acuerdos con Milley, que ya se vienen gestando, por la demás, por los puentes que se han construido con él. Bueno, eso sí se puede garantizar a la ciudadanía. Los diputados de Milley, los que saquen Milley, serán 10, 15, no sé cuántos serán, esos diputados van a ser claves para poder cimentar las reformas, porque van a votar, que cuando nosotros propongamos que no va a haber más emisiones, emisión cero, y déficit decreciente, ¿qué va a decir Milley? Va a tener que apoyar. Sí, me imagino que sí. Con su diputado. Entonces, eso es clave, porque en vez de tener una tercera fuerza trotskista, va a haber una tercera fuerza que va a ser razonable a la hora de la reforma. Y eso es muy importante. Eso es un elemento que agrega certidumbre a un panorama incierto. Es muy importante, me parece. ¿Cómo ve usted ahora a sus viejos correligionarios? Hoy escuchaba a Morales diciéndole de todo a Milley. Y bueno, obviamente están mucho más del lado de la reta, pero me gustaría preguntarle, porque bueno, de alguna manera son sus viejos correligionarios, o por lo menos son los que hoy protagonizan la actualidad del partido radical, ¿no? Yo hablo con muchos radicales, diputados y no diputados, y la verdad que los veo en general muy, muy coincidentes con las ideas básicas que nosotros todos en Juntos por el Cambio levantamos, que la libertad tiene que ser algo fundamental para volver a empezar un camino de prosperidad en la Argentina. No hay prosperidad sin libertad de iniciativa, libertad de empresa, libertad de trabajo, libertad... Sí, sin embargo, déjame decirle, bueno, algo que usted sin duda sabe, están más apoyando al amigo Larreta que a Patricia, ¿no? No, no, pero yo quiero decir que en lo conceptual, en los puntos de partida de lo que queremos hacer, hay más unidad de la que muchas veces se muestra con estas rencillas. Ahora, en el radicalismo hay mítidamente dos líneas. Una línea que es la que representa Morales, y otra línea que representa Cornejo, el que fue gobernador y ahora aspira de nuevo a ser gobernador de Mildosa, dejando pasar un periodo, como dice la Constitución Provincial. Cornejo no es que se sacó una foto de la vendimia, como la llaman con Patricia. Cornejo hace muchos años que viene teniendo relaciones políticas muy intensas con Patricia, y con todos nosotros, y hay una coincidencia muy grande en criterios de ir a fondo, porque la gran divergencia que en todo caso se plantean las PASO entre Larreta y Patricia, es el grado de intensidad del cambio, y también su velocidad. En cuanto al grado de intensidad, ir a fondo, dice Patricia. Larreta dice que con realismo no se puede ir a fondo, hay que ir en forma... No lo dice gradualmente, pero va a entender qué es eso. Sí, no, el gradualismo es una palabra que no van a volver a utilizar, me parece. Claro, no la van a usar, no la van a usar, pero es lo que quiere adoptar como método, el gradualismo. Y el gradualismo implica lo otro, que en vez de ser algo veloz, tipo shock, porque la Argentina cuando uno tiene una enfermedad casi terminal, no está para tomar algunas pastillas y llevarla, ir llevándola. Esto tiene que ser quirúrgico, tiene que ser quirúrgico. Bueno, la Argentina necesita cirugía, ahora, cirugía a lo loco, no. Para extirpar todos los órganos, no, porque entonces si extirpa todos los órganos, se queda sin vida, se pierde la vida. Lo que se trata es extirpar todos los tejidos insanos que tiene la Argentina. ¿Y cómo se llama? Pasando de la salud a la política, los tejidos insanos, las mafias. Hay que terminar con las mafias que son las que tienen la atrapada de la Argentina. Yo le doy un solo dato, para que veamos lo de las mafias, con un ejemplo. Cuando en La Plata estaba, en la ciudad de La Plata, estaba al frente de la UOCRA, el Pata Medina, que no se ha terminado con el problema, pero yo digo, cuando estaba enseñoreado el Pata Medina, no se construía un edificio en La Plata, porque eran las coimas que pedía el gremio de la construcción para dejar que se trabaje, para permitir, fíjese que se llegó a un extremo, que un gremio es el que permite que se trabaje o no, en vez de promover el trabajo, es el que lo impide en muchos casos, porque está la corrupción de por medio. No se construyó nada. Cuando se terminó con el Pata Medina, se reactivó la construcción. Entonces, si la Argentina se destraba y se desenmaraña de las mafias, la Argentina tiene la posibilidad de, generando certidumbre, con un programa claro económico, que lleva un rumbo bien establecido, que genera confianza, después de asegurar que la Argentina tiene los recursos, incluso propios, sin ir a pedir a los bancos como hace Maza, sino simplemente recuperando la confianza, con el ahorro interno, la Argentina tiene suficiente financiación para empezar un plan. Ahora, acuérdese una cosa, y perdónenme que me entienda un segundito, mejor dicho, cuando el señor Fernández dijo en plena pandemia, no hay plan, ni quiero tener plan. Bueno, ahí está la clave de también el desquicio de este gobierno, si no tiene rumbo, no sabe dónde va. Así es. Ahora, al mismo tiempo, me gustaría ver de qué manera esta oposición convence a la gente de que esta vez no va a fracasar como la última. Los actores son similares, pero el gran fracaso de esta coalición en el gobierno anterior tiene que ver justamente con que el kirchnerismo ha vuelto al poder. ¿Cómo convencer a la gente de que eso no va a suceder? No que no van a volver al poder, sino de que definitivamente el país va a cambiar de verdad. Bueno, porque de una u otra forma hemos sido claros en público, de lo que sabemos en privado, de que hay errores que se cometieron que no se pueden volver a repetir, porque la experiencia así lo establece. No es que pasó en vano lo que pasó. Asimilamos las experiencias y decimos eso no se puede volver a repetir. Y no se puede volver a repetir, negociar con los movimientos sociales y generar un monstruo más grande del que se recibió. Porque los movimientos sociales no han mostrado una sola intención, la más mínima intención, de generar las condiciones para que haya trabajo en la Argentina. Están contentos con el sistema de asistencialismo. Entonces, eso solo los inhabilita como propuesta. No hay propuesta asistencial para la Argentina, hay propuesta de trabajo. Entonces, como el gobierno de Macri lamentablemente ahí falló porque promovió y expandió el asistencialismo, eso no se puede volver a repetir. Entonces sabemos que eso no se puede volver a repetir. Después está el tema político, que es clave para que haya buena economía. Esa es la inversa, como decíamos antes. El tema político es, ¿cómo se amplía la base política para sostener la estabilidad política y la certidumbre política que debe dar el gobierno para justamente generar las condiciones para una buena economía? Se hace negociando con Infran en Formosa o con Mansur en Tucumán o diciéndole a los tucumanos y a los formoseños que llegó la hora del cambio y que queremos que superen ellos a Mansur y a Infran y se suban al carro del cambio. Todo un desafío ese. Todo un enorme desafío. Claro, ahí es donde hay una diferencia conceptual también. Hay que, los que dicen que hay que rosquear con Mansur y con Infran y los que decimos que hay que pasarlos por arriba en el sentido político del término. Sí, sí, sí. Alberto, le hago la última y le agradezco, por supuesto, este rato que nos regala de análisis. ¿Cómo ve la figura del presidente Mauricio Macri que, digo yo, eligió ser ordenador y dejar de ser competidor? ¿Cómo la ve? Algunos dudan y otros no. ¿Cuál es su mirada sobre la situación de Mauricio Macri hoy? Que, paradojalmente, con su declinación a postularse como candidato, se engrandeció en su figura. Y coincidiendo con Milley, que ayer dijo que él lo veía Macri como un gran relacionista internacional, por decir así, de la Argentina, donde ha tenido éxitos clamorosos, dijo él, no sé si empleó ese calificativo, pero es lo que él interpreto que quiso decir, y agregó que no sabía bien qué cargo podría ser que no fuera ministerio para que esos valores que él representa sean aportados al futuro gobierno. Yo les puedo decir, en mi modesta opinión, cuál es el cargo. Es el mismo cargo que el presidente John Fitzgerald Kennedy le dio a Avery Harriman, que era un hombre que venía de la época de Roosevelt, que había estado en el Departamento de Estado, es decir, Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y le dio el cargo de embajador extraordinario e itinerante. ¿Qué quiere decir? Un hombre que sin tener un destino ni en París, ni en Madrid, ni en Roma, ni en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín, tiene un rango superior al de un embajador que representa directamente al presidente de la República, o a la presidenta de la República, en el mundo. Y que camina el mundo, itinera, va de un lado al otro, llevando la propuesta argentina, recogiendo los acuerdos, estableciendo las líneas de cooperación, abriendo los horizontes para nuestro comercio, para nuestra presencia geopolítica, el gran estadista de la Argentina en el mundo. Eso es lo que yo veo que tiene como rol Macri. Y creo que él se va a sentir mucho más cómodo de lo que imaginamos en ese rol que lo exalta y le da un rango extraordinariamente vital e importante para el futuro éxito del gobierno. Asef, le agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa y seguramente volveremos a contactarlo cuando la política lo demande. Muchas gracias a usted y gracias por esta oportunidad. Saluda a Nicochea. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.